América De Chile con amor Y te acompaña noche y día Con su música y poesía Desde Chile con amor América, Radio América, Radio América visión América, Radio América, Radio América visión Radio América Amigas y amigos de Radio Satellite Visión y América Visión Con gran placer presentamos la franja cultural llamada La Poesía y el Cine Programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez Director de cine, historiador y escritor de Perú Bienvenido y éxitos Vamos al aire Si mi voz no es la voz del que sufre, ¿para qué quiero mi voz? Si mis ojos no son la luz del que no ve, ¿para qué quiero mis ojos? Si mi mano no entiende de afecto, ¿para qué quiero mi mano? Si mi corazón no sabe de amor, ¿para qué quiero mi corazón? Si mi casa no está abierta al amigo, ¿para qué quiero mi casa? Si no sé pensar con ternura, si no busco la forma de ser aliento, ¿para qué quiero pensar? ¿De qué me sirve el pensamiento? Si mi vida no tiene sentido, si no puedo ser yo, entonces, ¿entonces para qué vivo? Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos ya al programa de todos los miércoles La Poesía y el Cine El programa número uno de los hogares en todo el mundo Quiero agradecer a nombre de Radio Satélite de Visión y América de Visión de Chile Y de la gerente general, la señora América Santiago En nombre es Héctor Marreros y les doy una cordial bienvenida por esa fiel sintonía El poema que acabamos de escuchar, que se dio de cortina hacia la franja cultural de hoy miércoles del programa, pertenece al español Antonio Quiero, ¿no? Él nace en Málaga en 1960, es escritor, poeta, músico, pintor Hoy tengo una amplia conversación con este multifacético artista español ¿Cómo estás, Antonio? Tu saludo cordial hacia la audiencia de Radio Satélite de Visión y América de Chile Y en especial a los seguidores de La Poesía y el Cine Hola Héctor Muchas gracias por invitarme a tu programa Soy Antonio Quiero de Málaga, evidentemente Málaga, España Muchísimas gracias Antonio, para mí es un honor tenerte hombre acá en el programa Bueno, empecemos ya hablando del mundo artístico de Antonio Quiero Antonio, háblanos cuándo te inicias ¿Quién fue tu inspiración? ¿Quién fue ese mentor? ¿O cómo nacen estas ganas de hacer poesía? ¿Cuántos años vas haciendo poesía? ¿Cómo me inicio? Pues me inicio en principio porque me gustaba muchísimo leer Y me entusiasmaba expresar mis sentimientos de alguna manera Primeramente me fui haciendo a raíz de leer muchas obras de poetas y escritores importantes Y bueno, no tuve un mentor especial Es decir, no hubo alguien en concreto que fuera quien más me gustaba Me encantan los poetas de la generación del 27 Como Miguel Hernández, como Federico García Lorca También me encantan los poetas sudamericanos Bueno, pues viví también de sus fuentes Como fue Octavio Paz o Mario Benedetti Cualquiera de ellos me sirvió de gran inspiración Pablo Neruda, cómo no Yo empecé escribiendo y pintando Unas veces pintaba lo que no podía escribir Y escribía lo que no sabía pintar De alguna manera mi alma se expresaba en estas dos vertientes Lo que es la pintura y lo que es la poesía Pero esa versatilidad me permitía expresar mejor, más hondamente mis sentimientos Ahondar en ellos y profundizar Mi verdadero inventor o mi maestro ha sido la naturaleza pura El campo, me he criado cerca del campo Y el viento, el susurro que traía entre las hojas Los propios pájaros, todo me inspiraba muchísimo Para escribir, de hecho mis primeros poemas pues estaban versados sobre temas de la infancia La juventud, donde tuve mis primeros digamos contactos o conocimientos Con la luz, con la belleza Y fue ahí donde me fui inspirando para escribir mis primeros poemas Para hacer mis primeras cosas Y llevo años, pues ¿cuántos? Pues mi primer libro salió en el año 1981 81, no, 85, perdón Y a partir de ahí pues he ido sacando libros Hasta la presente unos 20, 20 y tantos Aparte de otras muchas cosas Pero escribir, escribir lo que es poesía Pues tengo al menos 10 libros de poesía escritos Y estoy muy contento de poder hacerlo De poder expresarme a través de ella Y de llegar al corazón de la gente Que es lo que el poeta quiere hacer Llegar a los demás, llegar a lo más profundo de cada uno Antonio, háblanos de tus 10 publicaciones En números, los títulos Y relatanos algo Algunos pasajes De estas 10 publicaciones Bueno, Héctor, pues Hablando de mis publicaciones Las publicaciones de mis libros Mi primer libro de poemas fue Cabalgando la noche Fue, bueno, pues fue un libro donde Donde desnudé Todas aquellas cosas que había vivido En mi infancia En mi pubertad En mi adolescencia Yo me he criado en un pequeño pueblo Una pequeña localidad Y bueno, muy en contacto con la naturaleza Lo cual me motivó muchísimo Mi alma estaba hinchida De cosas que tenían relación Con el campo Con la gente sencilla Y ahí en ese libro Pues vuelco Una especie de nostalgia Porque yo me vine del pueblo A vivir a la capital Y me encontré con un mundo muy distinto Un mundo muy Tremendamente diferente Que al principio Pues colapsó conmigo Y volví a mis orígenes De alguna manera Volví a refugiarme Ahí a través de Cabalgando la noche Volví a refugiarme En mi esencia Que era mi infancia Y el punto de partida Luego después salió Poemas y canciones Fue un libro Donde ya no solamente era Encontrarme conmigo mismo Sino era también Agradecer poéticamente A todas aquellas personas Que habían significado algo Que habían aportado algo En mi vida Como mi madre Mis familiares Mis hijos Poetas Que me habían llegado al alma En fin Ya fue Dedicarles a ellos Pues esas palabras En cierto modo De agradecimiento En cierto modo De De Porque ellos me habían servido De aliento a mí Y me habían propiciado Que mi vida Fuera un poco diferente Y me habían indicado Pues de alguna manera Era el camino Y me volcaba En este tipo de cosas Luego vino La verdad y el tiempo Que bueno Vino a remarcar Un poquito Aquellas cosas Que son verdades Como puños Y que sin embargo Nosotros a lo largo Del tiempo Odviamos Casi no le prestamos atención ¿No? Luego También vino Una recopilación De mis mejores poemas Porque el ayuntamiento De mi pueblo Pues me hizo una edición Y algunos libros Con compañeros Algunos libros De edición Que ya Había proyectado yo De una colección Y tal Que hacíamos Con Con varios autores Y En fin Así hasta Como te digo Diez Diez libros Que Estaban dedicados A la poesía Y a A manifestar Pues ese sentimiento Profundo Que yo creo Que es el poema ¿No? Esa voz Que es como Bueno Pues es el El cantar De los mejores Cantantes ¿No? Porque la poesía Es en la voz De todos ellos O por lo menos La palabra Luego ellos ya ponen En la voz Y por ahí Se principia Se principia A ser poeta Hablemos del mundo Del teatro El mundo de las tablas Antonio Vemos en tu currículo Que tú diriges teatro ¿No? ¿Qué obras Has dirigido Hombre? ¿Y a qué tipo De público Está dirigido Estas obras teatrales A niños Adolescentes O a un público General? Pues la faceta Del teatro En mi vida Pues comienza En un momento Determinado Que me Digo Bueno pues tengo Que hacer teatro Porque de pequeño Yo había hecho Mucho teatro En el colegio De hecho En todas las obras Infantiles Que se hacían Cuando estuve En mi época escolar Pues en todas Participaba ¿No? Por mi buena memoria Y por mi decir Voy a expresar También Bueno pues En un momento Determinado Comienzo a escribir Una obra de teatro Y más tarde Resulta Que llego A la Federación Provincial De Mayores De Málaga Y encuentro Que hay mayores Que después De haber pasado Toda su vida Trabajando No habiendo Podido dedicarse A lo que realmente Les gustaba Les gusta hacer teatro Y lo hacen bien Reúno un grupo De personas Y en torno a ellas Un poco Basándome En su personalidad Escribo ciertas obras Que guardan Pues Bueno Lo que intentan Sobre todo Es arrancarnos Una sonrisa Hacernos sonreír También hacernos pensar Todas mis obras Llevan un compendio De ambas cosas ¿No? Y la proyectamos Sobre todo Para el público En general Pero sobre todo Y en más Madera más directa Pues para los mayores Todos los actores Eran gente mayor De 55 años Algunos tenían 70 Y sin embargo Pues lo hacían muy bien Y hacíamos ese tipo De comedia Que a la gente mayor Le gusta Con un poco De picaresca Con humor Con ingenuidad A veces Y también Como no Para hacernos Un poquito pensar Porque había también Pues una especie Y hay siempre En todas mis obras Como una especie De reflexión Que se debe hacer En torno a ellas ¿No? Mis obras de teatro Hasta la presente Escritas Pues han sido Sin voluntad No hay esperanza Don Federico Guasón y Rico Una familia Una familia muy longeva Esto es un caso A resolver El fantástico De los cuentos O el tío Bartolo Y la tía Catalina Que el uno soltero O la otra solterina Que es la última Que hemos llevado Pues por muchos lugares De aquí De Málaga Y también Fuera En la provincia Y que también La hemos realizado Pues a beneficio De ONG Y organizaciones De ayuda A la gente ¿No? Normalmente Hacemos un tipo De teatro Muy altruista En el sentido De que aquí Nadie cobra nada Y la mayor parte Cuando hacemos algo Que se cobra Es para beneficio De personas Que lo necesitan O le hacen falta ¿No? Con ella Pues hemos ido A muchos lugares Y estoy muy contento Muy satisfecho Con esta obra Y también Con las demás Evidentemente Pero con esta Que la llevamos ahora Pues más todavía En esta parte del programa Vamos a dedicarnos Con otro de los poemas De nuestro invitado De hoy El señor Antonio Quero Escritor Y poeta Y pintor Español Adelante Ser poeta Con los años Con las canas Con los ojos En un sueño Con la tarde En la mirada Paso a paso Construyendo Un puente de amor Sobre cuartillas Blancas Ayer estuve contigo Donde la mar Ya se desgana Y dejando remisa Va Estelas De luz dorada Hablando De poesía Sentimiento Tan profundo Que nos llena Toda el alma Una gaviota Al pasar Dijo ¿El poeta? El poeta Es gente extraña Unas nubes Que pasaban Unos marineros Que partían Y unos niños En sus juegos Mudos Al pronto Quedaron Pues sonaban En la distancia Coplas Que ayer Cantaron Las melodiosas Gargantas Coplas Que escribió El poeta Decir De su corazón Que expresaban La verdad Lo mismo Que un libro Abierto No Convenimos Tú y yo El poeta No es cosa rara Ni una especie En extinción Ni un remolino En el viento El poeta En la boca De Dios Profeta Que anuncia La esperanza Cuando de repente Se nubla Y el desaliento Nos gana El poeta Es como la primavera Renovada ilusión Cada día Ternura Del pájaro En su canto Belleza De la flor Estremecida El poeta Es tejedor De colores Y cumpliendo así Su cometido De palabras Teje un largo Abrigo Que nos sacude El tedio Y el frío Que nos conforta En la noche Y también En el invierno Para usted Antonio ¿Cree que la poesía Se puede aplicar Como terapia Hoy en día? En cuanto a Si la poesía Se puede Considerar Como una terapia Para mí La poesía No solo es una terapia La poesía Es una Es una forma El poeta Actúa como Un colador Vamos a decir Y criba Todo aquello Que de alguna manera O lo sintetiza Como podríamos decir Que si estamos hablando De una persona Que hace mezclas En un sintetizador Sintetiza las cosas Para que las personas Puedan evaluarlas Y sopesarlas También al mismo tiempo Y razonarlas Por supuesto Que si la poesía Nos ha de servir No solo como Una reflexión profunda No solo como Como una forma De terapia Sino también Como una forma De posibilidad De mejorar De que El hombre Crea Crea y considere La esperanza La voluntad Los viejos valores Que de alguna manera Hemos perdido A lo largo del camino Y que ya hoy No consideramos Como es La amistad La nobleza El cariño La comprensión La cercanía Entre las personas El compartir El departir El departir Todas esas cosas Que vamos De alguna manera Un poquito perdiendo Ya no es como antes Esas grandes tertulias Que se tenían Los poetas En las tabernas En los bares Esos bares Que luego se convertían En un sitio emblemático Para generaciones Futuras Hoy día Eso no se da tanto Lo hemos perdido Hemos perdido Esa sensación Hemos perdido Ese camino Y la poesía Está ahí Para recordarnos El poeta Es como la boca De Dios Es profeta Que anuncia La mañana Cuando de repente Se nubla Y el desaliento Nos gana Digo en uno De mis poemas El poeta Está ahí Para servir Nuevamente De eneso Y de conexión Entre la esencia Del ser humano Y el mismo Entre lo que ha perdido Y lo que debe recobrar En esa línea Que el hombre Todavía pues Naufraga Ahí es donde está El poeta Tendiendo Un puente de luz O una cuartilla O llenando una cuartilla De palabras Que sirve de escalera Sirve de eneso Para que tú puedas De nuevo Volver a la confianza Volver al equilibrio Volver a la A la verdad Tuya propia De tu propio sentir De tu propio ser Y no perderte Yo creo que es una esencia Y sirve no solo de terapia Sino sirve para Encontrarnos mucho mejor Y estimular lo mejor Que llevamos dentro Las grandes capacidades Que el ser humano Aún todavía no ha desarrollado Y que creo que La poesía Y las artes Mejoran Sin ninguna duda Estoy completamente Seguro de que eso es Es así Tal como suena Antonio ¿Cómo has visto A la poesía En Europa A inicios de la pandemia? ¿No? De esta pandemia Tan cruel De la humanidad ¿Y cómo ha sido Para usted? Cuéntame ¿Ha sido de repente Ventajosa? ¿O ha traído Atraso En tu producción literaria? Cuéntame Por favor La poesía en la pandemia Yo creo que nos ha servido De nexo a todos ¿No? Porque hemos utilizado Estos medios Que estamos descubriendo Como los que tenemos Ahora La posibilidad Pues de Entrar en contacto Tanto visual Como verbalmente Con cualquier parte Del mundo A través de las redes Bueno pues De las redes Estas que hay Sociales Y que evidentemente Nos mantienen Unidos a través de internet Y los medios Que ahora Manejamos ¿No? Sí que ha habido Muchísimo Movimiento Porque la gente Al recogerse En su interior Al recogerse Dentro de sí misma Al verse Pues sin poder salir Sin poder ir a ninguna parte Ha empleado Todos estos medios Tecnológicos Para conectarse Con los demás Para no sentirse Huido del mundo Ni lejano ¿No? Y la poesía Ha surgido Como Vamos a decir Como un estandarte ¿No? Una bandera importante Que nos ha unido Un poquito más A todos Y ha hecho Que se recorra El mundo ¿No? De hecho Pues yo he mantenido Contacto Durante ese tiempo Pues con Sudamérica Con Italia Con la India Es decir Con una serie De lugares Que en ese momento Pues no se podía Ir físicamente ¿No? Estaba completamente Limitado Y ha servido Para mantenernos Ahí unidos La poesía Y además Ha surgido Como un Como un detonante ¿No? Creo que ha sido La explosión Ha sido una explosión Interior Que parecía Que estaba ahí guardada Y de repente Ha explosionado Como un agua Que se está reteniendo Y la bomba Pum Ha arrancado el motor Y ha empezado A fluir A borbotones Y ha llenado Todos los rincones De hecho Todavía está fluyendo Este año Y hasta Hasta final De este año Final del año 2022 Se está poniendo De manifiesto En una gran relevancia Todas las artes Por supuesto La poesía Todo está queriendo Manifestarse Ese tiempo Que ha tenido ahí Taponado Que no ha podido De ninguna manera Fluir Esos sentimientos Esas sensaciones Ahora quieren surgir Todas Quieren tener su lugar Quieren ser oídas Buscando espacios Donde exponerse La pintura La poesía Todas las artes La música Es decir Que todo De alguna manera Está buscando También explosionar Todavía No ha terminado De hacerlo Porque Creo que En los momentos De gran fricción En el mundo El hombre Se refugia dentro de sí Y ahí dentro de sí Encuentran las cosas Que son esenciales Entre ellas Las cosas artísticas Que son las que Nadie nos puede arrebatar Las que no nos puede Quitar ningún gobierno Ni limitar Nadie en absoluto Bueno Pues salvo Dios En el momento En que la vida acaba Pero mientras tanto Las tenemos Antonio Hablemos de la unión Hispano-mundial De escritores En el año 22 Es decir Este año Te ha otorgado Uno de los premios En el tercer Premio mundial A la excelencia Titulado César Vallejo ¿Por qué recibe Este premio Antonio? El premio César Vallejo El premio mundial A la excelencia César Vallejo Recibido por la Unión Hispano-mundial De escritores Que ha concedido Este año 2022 A muchas Personas En el mundo Escritores Poetas Músicos Periodistas A mí me lo ha concedido En la rama De la comunicación ¿No? Me lo ha concedido En la cama Perdón En la cama Perdón En la rama De la comunicación Porque llevo muchos años También dedicándome A este tema Que es el tema De comunicar De entrar En consonancia Con los demás ¿No? Yo comencé Haciendo radio Hace ya años Tuve un programa Se tituló La naturaleza Con amor Donde se hablaba De volver A las cosas esenciales De una manera Cariñosa Amable Y justa Siguió Con la vida Tiene sentido Y saber Que estuve Haciéndolo Durante años También en antena Un programa Donde se hacían Entrevistas Más profundas A los personajes Y se intentaba Llegar A su alma ¿No? Siguió Con el tiempo Que vivimos Donde se hacía Una suerte De reconocimiento De lo que estaba Pasando En nuestro entorno Mediante Los personajes Que entrevistábamos En nuestro programa Y que acudían En todos estos programas Yo era director Era coordinador Y era presentador Y locutor De los programas O sea que lo hacía Prácticamente todo Eso fue Casi durante 12 años Que estuve haciendo Este tipo de radio Con otras Actuaciones también Y con otras Digamos Con amigos Pues colaborando Colaboraciones Con sus programas Tanto televisivos Como de radio Y más tarde Pues surgió Una iniciativa A través De una emisora De onda local Pero que se oía En toda Andalucía Donde yo resido Para trabajar Sobre los mayores Y ahí estuvimos Haciendo un programa Que tuvo Un reconocimiento Por parte De la junta Importante Como uno De los mejores Programas De difusión De la cadena Y bueno También lo estuvimos Haciendo Durante un año Y pico Nunca he dejado De tener Contacto Con los medios De comunicación Siempre he estado Haciendo algo O alguna presentación O alguna colaboración Porque me encanta Lo que es comunicar Lo que es Expresarnos Con la palabra Y decir Aquellas cosas Que necesitamos Que salgan Que broten Y también Me encanta Preguntar Me encanta Indagar en los personajes Que digan Lo que piensan Lo que sienten Extraer lo mejor De cada uno Y creo que eso es En definitiva La comunicación Y por eso es Por lo que Este año Mi buen amigo Y hermano Carlos Hugo Chalén Otorgó este premio Que le agradezco Antonio Hablemos sobre tu cargo Como presidente De Utopía De las Artes Y de la Federación Provincial De Mayores De Málaga Cuéntanos Que objetivos Tiene Y a quienes Están dirigidos Esta Utopía Y esta Federación Pues La Asociación Utopía de las Artes Se creó Hace ya 16 años En torno A una revista Que se editaba Aquí De carácter comarcal Que se llamaba Utopía Iba a desaparecer En una revista Muy linda Donde Bueno Pues aquellas personas Que quieren Comenzar a escribir O que llevan años Escribiendo Tienen ahí Una ventana abierta Para expresarse Para comunicar Y yo me resistía Que así fuera Por lo tanto Pedí que se creara Una asociación O algo en torno Para defenderla Y a raíz de ahí Como digo Pues ya son 16 años Los que llevamos En Málaga Capital Funcionando Editando Una revista Que sale Dos veces al año Con 56 páginas Portada color Y anteriores Blanco y negro Evidentemente Una revista Que sale Con Con el Pago De la cuota De los socios Que formamos Parte de la misma Que somos Ciento y pico De personas Y que engloba A pintores Poetas Escritores Músicos También Fotógrafos Escultores Es multidisciplinar Bueno También editamos Un libro Cada año En consonancia Y en colaboración Con el Ayuntamiento De Málaga Con cultura Que nos permite Expresar Algún sentimiento En torno A algo Común Que puede estar Sucediendo Pues digamos Que En la sociedad Y que tiene Que ver Con ella Y ahí Pues editamos También un libro Donde todo el mundo Expresa lo que siente Con referente a eso A los tratos A la inmigración Etcétera En cuanto A la Federación Provincial Del Mayor Bueno pues ahí Hace ya Siete años Que soy presidente De la misma Y en ella Hacemos muchas cosas Trabajamos por los mayores Entre ellos Hemos puesto En marcha Como dije El grupo de teatro Para No solamente El grupo de teatro Sino un premio Que otorgamos Todos los años Se llaman Premio 10 Y se conceden A 10 personas mayores Que destacan Por alguna singularidad Tanto en Málaga Como en la provincia Este año además Se lo vamos a dar A Marta Cora Que es una bailarina Y actriz De Uruguay Y que Bueno pues lleva años Residiendo aquí En Fuengirola En Málaga Y Nosotros nos ha parecido También muy interesante Y muy importante Otorgárselo a ella Hay gente de la música Gente de la pintura Gente de la política Gente de los comercios Gente de las asociaciones Gente de los barrios Es decir No solamente son personajes Muy conocidos Sino a veces son personajes Que la gente no conoce Pero cuya labor Es muy hermosa La hacen calladamente Y siguen haciéndola A pesar de los años Y a pesar de los inconvenientes Que son las personas Que nosotros Buscamos premiar Hablemos Del cine Antonio ¿Cuál es tu opinión Ver que el cine Se venga fusionando Hoy en día Con la poesía ¿No? Desde el punto de vista En que el cine Se utiliza como Una herramienta De apoyo a la educación Es decir Se convierte En un plan lector De esta manera El espectador Ve la película Y se anima a polear ¿Cuál es su opinión De usted Antonio? Que el cine Se convierta En un referente Poético Me parece Fantástico Me parece Que tu labor Esa labor Que tú haces Llevando Como en esta última Película Memorias Llevando la poesía Al cine Me parece Una cosa Fantástica Porque La poesía Bien entendida Se puede mostrar De una forma Audiovisual Perfecta Y de hecho Hay muchas Palabras Olíricas Que podemos mostrar Con una imagen Sublime También Dependiendo De como sea El poema Si es un poema Que denuncia Cosas de la sociedad Si es un poema Que busca Hablar del amor Si es un poema Romántico Depende de como sea El poema Enfocando Esa historia En imágenes Se puede conseguir Una gran obra De arte Una obra Que interactúe Con la gente Claro que sí Y además El público A partir de ahí No solamente Se puede convertir En un gran lector Sino Se puede hacer afín A la poesía Puede Sentir La poesía De una forma Muy particular Muy bonita Yo diría que incluso Muy dinámica Porque No solamente va a tener La voz El espectro De la voz Y la sensación Que quiere transmitir El autor Sino que además Va a tener La visualización De algunos De los conceptos Que el poeta Quiere expresar En su poesía A lo largo De los renglones De los cuartetos De las frases Que componen Su libro O su poema Me parece Una historia Muy bonita Creo que Esa labor Que haces Es muy bonita También Y tengo que decirlo Porque El trabajo De los cineastas Y sobre todo Cuando sois Personas como vosotros Completamente independientes Es un trabajo arduo Es un trabajo difícil Además Siempre es difícil Abrirse Camino En cualquier Panorama del arte Pero en concreto También el cine Pues es complejo Y si además Lo hace con la poesía Pues tiene Una vertiente Para mí Muchísimo más especial Que Todo lo que suene A poético Viene a recobrar Como yo decía Hace un rato A recobrar Aquellos valores Intrínsecos Del ser humano Que vamos perdiendo Y que nunca Nunca Deben dejar de ser Nuestra referencia Y nuestro norte Porque es la esencia Primera y primaria Del ser humano Es aquello que nos hace Verdaderamente seres humanos Seres comprensivos Afines Y Bueno Capaces de De coordinarnos De entendernos De amarnos A mí me parece Fundamental Que se lleve La poesía al cine Y que se hagan Esas cosas Que tú estás haciendo Héctor Y que no dejes De hacerlas Por favor Es de agradecértelo Muchísimas gracias Por ello Los poetas Estamos agradecidos En esta parte del programa Vamos a escuchar Otro de los poemas De nuestro invitado de hoy El español Antonio Quero Solos ante el dolor Si hay algo Que somete Y lacera Algo que nos merma E incluso nos vence Es el dolor Ese dolor Que se extiende Como una larga cadena Lento y continuo A veces apretado Y beligerante El dolor Es siempre dolor Sea físico Sea mental Sea Sencillamente El dolor De amar Cuando lo sufrimos Es como si despertáramos De repente Y nos sentimos Como Buda Que pasó De los placeres De palacio De las lisonjas Y aclamaciones De la plaza A encontrarse De pronto En una esquina Con el rostro Macilento De quienes sufren Cuerpos mostrando Su ocaso A un paso solo De su derrumbe Y es entonces Que advertimos Que notamos Ese gemido Que pide clemencia Esa angustia De no saber cuándo Ni tampoco cómo Todo acabará Durante ese espacio Más que en otro Nos hacemos Sencillamente mortales Meros engranajes De esta eclosión Y sopesamos cosas Que por una u otra razón Apenas hemos considerado Porque nunca Las hicimos centro De atención A cualquier insignificancia Le damos Su justo valor Y nos ponemos A pensar Y pensamos Cuánto derroche Cuánto gasta El mundo En destrucción Que poco Que poco se invierte En hacer pasajero El desconsuelo En recuperar pronto A los que padecen Enfermedad Sufrimiento Desamor Cuán poco Destinamos A recobrar La sonrisa A perseverar En la gracia A ofrecer A la felicidad El mejor De los caminos Para manifestarse Hay muchos mundos Pero podemos Encontrarlos Todos en este Y no debemos Olvidar Que hay seres Que se ahogan Que desesperan Y palidecen Hay ocasiones En que quisiera ser El mago portentoso Que detiene Que para Y destierra Para siempre Toda merma Todo dolor Toda desesperación Sin embargo Te quedas ahí Observando Consciente De que solo Puedes tender Tu mano Llorar a veces Con el que llora Y decirle Queda mente Al oído Paciencia Y entonces Con una clara Certeza Admitimos Que sobre ciertos Aconteceres Poco o nada Podemos hacer Salvo dejar Que transcurran Y acaben Y ponemos En manos de Dios En la vibrante Energía de la luz La corrección De nuestro error Y la tranquilidad De que todo vuelva Nuevamente A su sitio Antonio Hablamos de los objetivos Que tiene La asociación Perdón Las asociaciones Ana León Ramos Que se funda En 1987 Y Utopía De las Artes Ambas Con revista literaria Que han sido Criadas por tu persona Cuéntanos Sobre esos objetivos El objetivo De Utopía De las Artes Ha sido siempre Llegar al Mayor número De personas Posibles A veces La poesía No es solo Un sentimiento Tremendamente profundo Que metes en un cajón Y que no te atreves A mostrar a nadie O Son una serie Concadenada De sonetos Muy bien escritos Guardando mucha cadencia Etcétera Etcétera Es decir Muy catedráticamente Bien escritos La poesía No es solo eso La poesía Es un sentimiento Ferviente Que nace En el interior De la persona Y que busca Manifestar algo Busca Incluso a veces Es una forma De pedir ayuda De pedir consejo Utopía de las Artes Está abierta A toda esa singularidad Es una ventana Es una puerta Es una posibilidad Nosotros tenemos Desde personas Que recién comienzan Un poquito a escribir Y van dando Sus primeros balbuceos A personas Que llevan tiempo Escribiendo Y que tienen ya Un lugar Vamos a decir Consagrado Que tienen sus libros Editados Etcétera Etcétera Esa Es la finalidad De utopía La persigue La lleva adelante Y ha sido su filosofía A lo largo de estos Como digo 16 años de vida Luego tenemos La agrupación Poético-literaria Ana León Que se creó Hace ya 30 años Y que tiene su revista Por supuesto Su revista Al Alba Y que la sigue Manteniendo Ahí Es también Otra puerta Abierta a personas Muchos de los socios De Utopía Son también socios De la agrupación Ana León Pero bueno Es algo que Es afín Pero es independiente Cada una de ellas Funciona de una forma Ordenada Y tiene su camino Aunque confluyen En muchísimas cosas Pero Son diferentes Tienen también Su marcada diferencia Yo estoy muy contento Y muy orgulloso De estas dos Asociaciones que se crearon Ambas Ambas Surgieron En un momento determinado Por la necesidad Del momento La agrupación Ana León Ramos Surgió porque Un grupo considerable De poetas Aquí en Málaga Donde Todo el mundo Trabajaban Pequeños grupitos Agrupados entre ellos Y nada más Pues se abrió Se expandió Se aglutinó Y se creó Esta Esta asociación Que como digo Lleva 30 años Funcionando Lo cual es muy difícil Una asociación Poético Literaria Que lleve Tanto tiempo Funcionando Y que funcione bien Y que tenga su revista Y que tenga Las ediciones De sus libros Y todo eso Es completamente Bastante difícil Bastante complejo Esto se ha mantenido Se sigue manteniendo Yo espero que también Utopía llegue a tener Sus 30 años De edad Que celebre Sus 30 aniversarios Sería precioso Para mí Hablemos El gran problema De la crisis lectora Antonio ¿Cómo ves al lector de hoy? ¿Cree usted que la lectura Está dentro de la canasta familiar? Hoy día Quizás se lee menos O se lee menos Que antes En el sentido De que incluso Pues puedes ver Es una cosa penosa Pero aquí en España Podemos ver que hay Gran cantidad de libros Que se regalan Se regalan libros Que en su día Costaron Pues 20 euros Y más Hoy día se regalan ¿No? Las bibliotecas Incluso pues están haciendo Un gran expurgo En su interior Sacando libros Que luego expone ahí A que la gente Los recoja como quiera ¿No? Y aquí en España Y Europa Se están viendo Libros viajeros Que se ponen en las calles Que la gente los recoge Lo lee Y lo vuelve a dejar En otro sitio Yo creo Que la necesidad De leer Va a estar siempre Intrínseca En el ser humano No va a perder nunca Las ganas Ni el deseo De leer Porque Siempre lo digo Los medios De comunicación De hoy día Tenemos muchos avances Pero no hemos de olvidar Nunca debemos olvidar Entre lo que tenemos Lo que nos ha traído Hasta aquí Es decir No podemos decir Es que lo que nos ha traído Hasta aquí Ya venga Ya está soleto Ya no lo queremos Lo tiramos Lo quemamos O lo damos por inútil Y ahora lo que priva Es sencillamente Las redes De internet Etcétera Etcétera Y nada más No No Porque un libro electrónico Nunca tendrá el sabor De un libro Que coges con la mano Que lo hueles Hueles la tinta Para mí El olor del libro Es mucho El tacto del libro El abrirlo Y ver que es un mundo Lo que hay dentro Que poco a poco Vas avanzando Página a página A través de él Es sumamente importante Es como Como la secuencia De una película Es exactamente igual Entonces no van a acabar Nunca con el libro físico Ni van a acabar Con Ni se va a acabar Nunca con Cantidad de cosas Que como digo Nos han traído hasta aquí Hasta hace poco También nosotros Luchábamos Porque se preservaran Los oficios antiguos Esos oficios Que han hecho personas Que bueno Han sustentado familias Y han sacado adelante familias Y que hoy día Pues no se consideran Importantes Ni siquiera se consideran Válidos Ni se le da La trascendencia Que necesitan En muchos aspectos Pero que hay gente Que los mantiene Y los va a seguir manteniendo Yo creo que Que hay que apostar Por ellos Y apoyarlos Lo mismo va a pasar Con los libros Los libros Aunque parezcan una carga Porque luego Cuando uno se traslada Hay que llevar Los libros pesan mucho Como se suele decir La cultura pesa mucho Pues yo creo que No se va a acabar Con los libros Ni se va a terminar Con ellos Todo lo contrario Creo que poco a poco El ser humano Va a recobrar otra vez Esa necesidad De tener físicamente Un libro entre sus manos E irse internando En sus páginas E ir conociendo A través de ellas Un personaje Su historia Al autor A la persona Que está comunicando algo Yo creo que Aunque haya crisis Lestora La superaremos Saldremos adelante De ella Y vamos a poder Recobrarla Y tenerla siempre Con nosotros Siempre vamos a tener libros Antes ya de despedirnos Antonio Cuéntanos tu faceta En la pintura ¿No? ¿Tienes exposiciones frecuentes? ¿O vas a hacer Alguna exposición? ¿Y qué cuadros pintas? Cuéntanos por favor Pues mi faceta En la pintura Viene desde Desde el año Bueno Del año 67 Es cuando hago Mi primera exposición En solitario Pero Viene desde mi infancia Mis mejores notas Siempre han sido En dibujo Y Y bueno Pues Me ha gustado Siempre pintar Lo que pasa es que Mi pintura Pues como todas Imagino que La pintura De todos los artistas Ha ido sufriendo O viviendo Sus evoluciones ¿No? Comencé Haciendo cosas Muy oníricas Muy muy poéticas Como ya decía Al principio Expresando A través de la pintura Lo que no podía decir Con la palabra Y viceversa ¿No? Pero luego Cambió Se hizo también Más cotidiana Se volvió Pues más De reflejar Nuestras calles Nuestros pueblos Nuestras vivencias En la cotidianidad De las cosas ¿No? Fue como se fue Desenvolviendo Hasta hacerla Luego hubo otro periodo También un poquito Más onírico De nuevo Volvía a recobrar Aquella esencia Mía primera Y primaria En la que Expresaba Con imágenes Sensaciones poéticas Emociones poéticas ¿No? A través de esa De la pintura Y finalmente Ahora Llevo algunos años Trabajando En lo que yo considero Que es un proyecto Importante Al menos para mí Después de haber pasado Por otro Que se llamó Pulsaciones de luz Donde Donde lo que había Una gran gama de color Unas sensaciones De color Muy fuertes Muy emotivas Que llamaban Muchísimo la atención Y ahora Ando trabajando Desde hace algunos años En El Quijote En la figura Del Quijote Realizando Los Quijotes De ahora Los Quijotes Que observo En las calles Los Quijotes Que veo En todos los rincones ¿No? Nuestra vida Nuestro mundo Nuestra sociedad Hoy Está necesitada De Quijotes Quijotes Que luchen Contra Contra esos molinos De viento Que hay también ¿No? Esas Todas esas cosas Que hay ahora mismo Que no son No son muy positivas Y Dulcineas Dulcineas Que Son aquellas Que nos deben Dulcificar La vida Pero que también Son guerreras Que también son No solo son madres No solo son amigas Son hermanas Son guerreras Como he dicho antes Son Personas también Fuertes Que nos estimulan Que nos estimulan No solo con su belleza Sino con su buen hacer Su buen pensar Y hay que recobrar También esa figura Femenina ¿No? Dando el lugar Que tan característico O que se merece Verdaderamente la mujer Y que tiene que tener Y que tiene que tener siempre No solo se lo merece Es que Es por naturaleza Que es el suyo Y la figura Del Quijote Que como digo Necesitamos muchos Quijotes En esta época Hace falta Mucha gente Que cabalgue de nuevo Y nos ayude Bueno ya llegando A la parte final Antonio Cuéntanos tus Futuras publicaciones Y proyectos Más cercanos O lejanos Bueno pues Entre mis futuras publicaciones Hay un libro Que quiero sacar Hay dos Dos libros Que tengo ahí Uno de ellos Pues habla Sobre la forma En que vamos aprendiendo La forma en que En que la vida Nos va hablando Nos va comunicando Cosas Nos expresa cosas Y otro de ellos Pues va sobre historias Un poco inventadas Un poco verdaderas Que han ido sucediendo También a lo largo Del camino Que me han acompañado Con reflexiones profundas Acerca de Lo que he vivido Y como Como lo he Lo he superado Etcétera Etcétera Eso en cuanto A publicaciones Y También está Por salir Un libro De la Asociación De utopía Que va a versar Sobre este tiempo Que vivimos Un canto A la esperanza Un canto A esa Ilusión Que debemos de tener Todos por superar Dificultades Estoy también Trabajando En la composición De los premios De este año A diez personas mayores Que ya Está todo en marcha Cuadernillos que se realizan Cartelería En fin Y todas las cosas Que van en torno Al lugar donde se va a hacer Se hace en un lugar Aquí en Málaga Donde se puede Congregar unas Cuatrocientas personas Hay que hacer Invitaciones Porque no No pueden Estar más Y tengo proyectos De exposiciones Spectóricas También Ahí a lo largo De este año Espero exponer En algún momento También tenemos Con utopía Un homenaje A A nuestro Tesorero Que además es Pintor Un hombre que tiene Ya ochenta y tantos años Y que se le ha hecho Un homenaje En su pueblo Y nosotros vamos a ir A ver su obra Y hacerle un homenaje También Personal De utopía Eso Y ciertos viajes Que tenemos también A otras localidades Donde hacemos Encuentros poéticos Culturales Con otros grupos De cultura Que se mueven Como digo Tanto en la provincia De Málaga Como fuera de ella En lugares que tampoco No sean muy lejanos De Málaga Por cuanto Que no tengamos Que andar mucho tiempo Con el autobús Y Entre eso Y pintar Que también procuro Pintar todos los días O cuando pueda Un poquito Atender mis talleres De pintura Tanto para mayores Como para niños También estoy trabajando Con un grupo de niños Que tienen cierta discapacidad Cierta minusvalía Y entre una cosa Y otra Pues bueno Entre ello Y conversar con los amigos Y contactar los correos Y demás Pues se va pasando Todo el tiempo Que uno tiene También en descansar un poco Y poder meditar Acerca de lo que Queremos hacer en el futuro Hay por ahí otra obra De teatro Que estoy también Casi terminando En fin Son cosas Muchísimas gracias Antonio Es un honor Y un placer Conversar contigo Yo de antemano Te felicito Porque eres un hombre Multifacético Tus palabras De agradecimiento Hacia la franja Y bueno Solo quiero daros las gracias Por todo Héctor Y muchísimas gracias Por recibirme Por tus atenciones Y por esta entrevista Muchísimas gracias Antonio Para nosotros Ha sido un honor Conversar contigo Y ojalá Podamos tenerte Próximamente En otra gran entrevista Acá en la poesía Y el cine Programa que se emite Todos los miércoles 12 horas para Perú Y en el resto de los continentes A la hora que indique La emisora Muchísimas gracias A nombre de Radio Satellitevisión Y América Visión de Chile Y de nuestra gerente general La señora América Santiago Y sobre todo En este mes De aniversario El cumpleaños De Héctor Marreros Así que estamos muy felices Este mes de septiembre Eso ha sido todo por hoy No bajen la guardia Oren mucho Chau chau Amigas Y amigos De Radio Satellitevisión Y América Visión Informamos a ustedes Que ha finalizado La franja cultural Llamada La poesía Y el cine Programa producido Y conducido Por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez Director de cine Historiador Y escritor de Perú Gracias Por acompañarnos En sintonía Hasta luego De Radio Satellitevisión